Hay que decirlo todo, yo no entiendo nada, yo no entiendo nada, no soy como vosotros, lo siento mucho, tengo mi idea, lo que pasa es que la utilizo. Desde Brahim Gali, desde la entrada ilegal, la falsedad documental, la prevaricación que ha habido ahí, ahí está el juzgado de Zaragoza, no entiendo nada. Los delitos dolosos que ha cometido este tío, los campamentos de Tinduf y tal, ahí tenemos a la audiencia nacional. Segundo, Brahim Gali, desde Brahim Gali yo ya no entiendo nada. La entrega del Sáhara, vulnerando los acuerdos de Madrid de 1975, los acuerdos de la ONU de 1991 en el cual había que hacer ese referéndum puesto que no se había tomado ese acuerdo y se vulneraba en principio estos acuerdos del 75 y la ONU nos dijo que teníamos que hacer, que éramos los garantes de ese referéndum y que no daban por descolonizado el Sáhara. Pues tampoco lo entiendo, porque luego viene la carta de Sánchez, donde no viene a reconocer el Sáhara, nos pone del lado de un grupo terrorista como es el Frente Polisario y Marruecos, no reconoce Ceuta y Melilla, que son españolas desde el siglo XV y desde el siglo XVI, y nos pone el disparadero, las aguas pesqueras con Canarias y con todo lo que ha pasado de la inmigración. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues de Marruecos, la inmigración ilegal, el yihadismo y el conflicto pesquero que tenemos. Y ahora con Argelia, el gas, que no hace falta que no lo cortes y simplemente con Canarias no suba. Que le ven el precio. Con esta ya han conseguido su objetivo, vas a tener que comprar a otro.